muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy vamos a iniciar con una pulsera de nivel medio esta no está tan difícil pero sí hay que prestar atención al proceso vamos a iniciar con este nuevo reto para que puedan lucir con los amigos y así iniciamos con este vídeo acompáñenme a hacer esta pulsera como pueden ver es una pulsera que tiene mucho potencial es una pulsera muy bonita es una pulsera que guau que no manchen es de cuatro hilos de apoyo así que presten atención no está tan difícil como parece el problema es aprender el proceso no no es cierto ahora vamos con el material que necesitamos bueno pues para esta pulsera vamos a necesitar un hilo de 150 centímetros otro de 120 otro de 60 centímetros y otro de 75 centímetros como el hilo central ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo central y lo vamos a cortar y después vamos a hacer dos nudos simples esto ya lo saben muy bien estos dos nudos simples tienen una distancia aproximada de 5 centímetros y medio entre nudo y nudo más o menos tomamos el hilo de 60 centímetros quemamos las orillas para facilitar la entrada con el hilo central y así vamos a tener dos hilos de apoyo continuando con los preparativos tomamos el hilo de 150 centímetros y sólo vamos a quemar un solo lado de éste si vamos a quemar los dos lados presten atención es el hilo de 120 centímetros porque hago esto esto es para facilitar el trabajo aquí entre el hilo de 60 centímetros dentro del hilo central hecho esto yo suelo cortar ese hilo de 60 centímetros por la mitad y aquí incorporamos nuestro hilo central en la tabla de apoyo para iniciar con el trabajo primero un nudo simple con el hilo de 150 centímetros bueno es un nudo plano hecho esto también vamos a hacer lo mismo con el hilo de 120 centímetros yo lo hago así para que queden bien centrados ojo aquí el hilo de 150 centímetros lo muevo hacia la derecha para que entre rumbo a la izquierda del primer hilo central y se vea justamente así rodeando el primer hilo central así justamente ahora tomo el otro hilo que vaya de izquierda a derecha y después va a entrar en el segundo hilo observen cuál es ahí voy a hacer un par de zoom para que vean dónde entra y dónde sale entre el hilo azul cielo ahí justamente observen aquí es donde cierra el nudo así justamente así como se ve muy bien procedemos a tensar el nudo hecho este primer nudo vamos con el siguiente mismo principio del otro lado observen que el hilo azul marino entra entre ese hilo azul cielo y después pasa por debajo del segundo hilo en este caso de derecha a izquierda observen cuál es justamente ese pasa por debajo y sube y así es como sale y tensamos el nudo este es el principio básico ahora los dejo con la observación y obviamente suscríbanse a este canal síganme en mis redes sociales y ya saben ahí pueden contactarme platicarme sus inquietudes que yo estaré atento escuchando o leyendo y mientras repito este procedimiento varias veces los dejo con la música de fondo y 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me despido por el momento. Y yo hasta aquí les digo bye bye.